Buenas noches amigos de Buenos Aires, en esta junta con su especial en Casa del Cien, hemos venido más de 3.000 kilómetros a través de Radio Panorama de Puntaquio Valle, cuarta región de Chile, para entregar a la artista más importante en el año 2018. Gracias por estar aquí acompañándonos, quiero mucho así que en estos últimos años, lo he recorrido mucho en gira de norte a sur, así que gracias por estar, gracias por haberse tomado, por haber hecho semejante viaje para estar aquí esta noche. Así que bueno, todo mi agradecimiento y el aplauso de la gente para aquí. Gracias. 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 ¿Y se acuerdan de aquel muchacho de Blue Jeans? ¿Se acuerdan del muchacho de Blue Jeans? ¿Cómo decía, maestro? ¿Cómo decía, maestro? ¿Cómo le preguntan del muchacho de Blue Jeans? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!